Me dices que voy a pelear por él, es mañez que voy a luchar, yo te lo he dado, llenándolo a lejos, eres mala suerte, y yo no lo quiero, mi mayor venganza. Será, será, que me quedes con él, mi mayor venganza, será, será, que el mes hay de los años, todo es cura, su engancio, y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor, no le gusta de amor, mientras yo te río. Me dices que voy a sufrir por él, es mañez que voy a llorar por él, yo te lo regalo, llenándolo a lejos, eres mala suerte, y yo no lo quiero, mi mayor venganza. Será, 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 que me quedes con él, mi mayor venganza, será, será. Y al pasar de los años, tú descubras su engancio, y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor, y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor, mientras yo te río. Música 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 Música